Hola, yo soy Crisel. Y yo Rodolfo. Hoy vamos a conocer las instalaciones de UVM. Acompáñanos. Para elegir una universidad no solo debes tomar en cuenta las ofertas educativas y los planes de estudio, también es importante que visites las instalaciones. Así es, será tu segunda casa durante varios años y por lo mismo debes sentirte cómodo e inspirado para aprender. También te recomiendo que te asegures de que cuenta con todos los espacios y servicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Ah, y lo más importante es saber si en la cafetería venden chilaquiles. Veamos que nos encontramos. Nos vamos al rato. Hablar de comida me dio hambre. Por eso vine a la cocina principal, donde los alumnos de gastronomía aprenden todas las técnicas necesarias para convertirse en chefs. A diferencia de otras universidades, en UVM se trabaja con grupos reducidos para que los estudiantes puedan observar mejor al profesor. Todo lo que aquí utilizan está en constante mantenimiento y renovación para que aprendan con la mejor tecnología. Y para que su formación esté completa, tienen un restaurante-escuela atendido 100% por alumnos. Gracias. Me encuentro en el gimnasio terapéutico, donde los estudiantes de fisioterapia aprenden y practican técnicas de rehabilitación para tratar a los pacientes. Cuentan con herramientas y equipo a la vanguardia para llevar su educación al siguiente nivel. En el área de ciencias de la salud, también encontrarás un laboratorio de estructura y función super pro, donde los estudiantes aprenden de manera interactiva sobre anatomía. En general, todos sus laboratorios están creados para que experimentes con escenarios muy cercanos a la vida laboral. Si eres de los que les gusta generar contenido audiovisual, aquí vas a encontrar todo lo necesario para explotar tu potencial. Hay un estudio de televisión con cámaras, espacios y toda la infraestructura para adentrarte en el mundo de la comunicación. Para los estudiantes de derecho, hay una sala de juicios orales en la que pueden simular distintos casos. Y las instalaciones de ingeniería tampoco se quedan atrás. Están diseñadas con lo último en tecnología para desarrollar videojuegos, efectos especiales o animación digital. Todas las ingenierías de UVM cuentan con laboratorios y talleres especializados, así como las máquinas y herramientas indispensables para poner en práctica la teoría. También puedes dar rienda suelta a tu creatividad en las instalaciones del área de diseño, arte y arquitectura. Incluso expresarte a través de la moda. Y la verdad es que con todo este equipo podrás realizar creaciones únicas. ¿Eres de los que se expresa a través de la danza? Porque aquí encontrarás los lugares adecuados para hacerlo y quizás formar parte de los equipos representativos. ¡Rubo! Hola Cris. ¿Ya acabamos? No, solo nos falta ver los espacios deportivos. Y como podrás darte cuenta, están increíbles. Encontramos gimnasio, mesas de ping pong y un lugar súper genial. Un espectacular estadio donde juegan los equipos representativos de fútbol americano. ¡Vamos, Inces! Esperemos que este recorrido te sea de gran utilidad al momento de elegir tu universidad. Dinos solo en los comentarios qué te parecieron las instalaciones de WM. Yo soy Cris E. Yo, Rodolfo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!